no son fáciles, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante también recalcar que en el momento en que queden validadas tanto tu precandidatura como la de Vicente Terán, y en el momento que sean candidatos, en el momento que salgan a pedir el voto ciudadano, seguramente será una fórmula, no quiero decir ganadora, pero sí una fórmula que realmente tenga empatía con la ciudadanía precisamente porque los dos están probados en el ejercicio público y que habrán de traer precisamente beneficios para Aguaprieta y para el distrito. Bien lo acabas de decir, en estos tiempos no hay elecciones fáciles, sino todo lo contrario, no podemos confiarnos, hay que trabajar mucho, tenemos el gran ejemplo de la gobernadora del estado, quien siempre en sus contiendas electorales ha estado abajo 10 puntos y gracias al trabajo, al esfuerzo, pues haya salido triunfadora. Seguramente, como bien lo dices, Vicente lo acaba de decir también, por lo menos seremos, si se dan las cosas como precandidatos y después como candidatos, seremos una fórmula por lo menos con mucha convicción y con mucho compromiso para poder traer Aguaprieta beneficios, con propuestas, con muchos valores, con mucha ética, con mucho profesionalismo y ya con experiencia, Naum. Sabemos a lo que vamos y qué es lo que queremos hacer. Vamos a su momento a presentar nuestra oferta y que sea el ciudadano quien decida. Sabemos que no es el momento de presentar precisamente la oferta legislativa y la oferta del proyecto de gobierno de Vicente Terán, porque la convocatoria lo impide, pero sabemos precisamente que ustedes en su momento ya están trabajando precisamente internamente en el proyecto tanto legislativo como gubernamental de Vicente Terán y habrán de presentar una plataforma que realmente convenza al electorado de este distrito y de este municipio. Es correcto, la plataforma electoral, como tú le dices, viene desde lo más sentido de las necesidades de los ciudadanos, muy, muy de Aguaprieta, muy de la región del séptimo distrito, nos hemos abocado a estudiar las necesidades, Vicente las conoce muy bien, lo vuelvo a repetir, es un hombre probado, es un hombre de mucha experiencia, gracias a su experiencia y sobre todo pues a las ganas y al ímpetu que traigo. Yo ahorita creo que vamos a hacer una excelente mancuerna y como bien dice, en su momento presentaremos tanto la oferta política, la propuesta y la plataforma, que seguramente les gustará a los electores, pero serán ellos quienes decidan, esperemos los tiempos, Nahum. Muchas gracias Blanca Andrea, pues esta es la opinión de la precandidata aspirante a la diputación local, que más adelante habremos precisamente de cuestionarla sobre estos temas. Gracias Blanca Andrea, muy amable, hasta luego. Muchas gracias. Bien, pues seguimos, 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 Manuel Valdés, ¿qué opinas de este preregistro? Bueno, ya estamos listos, ahorita recibimos la documentación de Vicente Terán, se va a hacer la evaluación, tenemos un proceso, un término de ciertas horas, y ya en la tarde presentaremos el dictamen de los resultados, hasta ahorita en la revisión por el checklist que hicimos, se presentó toda la documentación que se requería. No hemos recibido ninguna otra candidatura que quiera, otra persona quiera participar, esto se cierra a las 10, más o menos estaríamos hablando de 6 minutos más, y cerramos el proceso. Bien, bien, muchas gracias Manuel, como integrante de la Comisión de Procesos Internos. Señor Senador de la República, Leonardo Yañez, usted acaba de ser testigo precisamente del registro, más bien de la presentación de documentación que hizo el ciudadano Vicente Terán Uribe, para buscar el preregistro como precandidato a la presidencia municipal de Aguapeta por el PRI. ¿Qué opina al respecto? Pues, viendo la manifestación de la gente, creo que fue un evento, pues, podemos decirlo relevante en la historia de Aguapeta, porque se registra un hombre que ya le ha dado resultados a Aguapeta, y que es de lo que estamos necesitando, gente probada, gente que sepamos bien que Aguapeta va a ir por buen rumbo, y ojalá que en esta ocasión las cosas le van mejor que la elección anterior, y pueda llegar a la meta que se ha trasladado, y que pueda llevar a cabo la continuación de los programas que quedaron estancados, sobre todo que mala costumbre tenemos en la política mexicana, de no continuar las obras que son de beneficio para la comunidad, que es lo que más nos importa, Aguapeta, Sonora y México. Bien, pues ahí está la opinión del senador Leonardo Yañas, precisamente un hombre distinguido, Aguapeta, un político experimentado, quien da la opinión precisamente positiva sobre el ciudadano Vicente Tenar Uribe, quien acaba de presentar su documentación aquí en la Comisión de Procesos Internos, y será la comisión precisamente quien, durante el transcurso del día, habrá de dictaminar la documentación que acaba de presentar Vicente Tenar Uribe, para designarlo y para registrarlo como precandidato oficialmente ya del PRI a la presidencia municipal de Aguapeta. Licenciado Efraín Zamora, usted como colaborador del ciudadano Vicente Tenar Uribe, y que fue testigo precisamente también de esta presentación de documentación para que se evalúe el predictamen, ¿qué opina al respecto? Yo creo que este proceso ya lo estamos esperando en Aguapeta, estamos esperando que Vicente apareciera y viniera a hacer el trabajo político que corresponde, Me parece que el trabajo de la Comisión de Procesos Internos será como siempre ha sido, en estricto apego a la convocatoria, a los estatutos del partido, y no tengo duda que Vicente será el próximo candidato del PRI, y será también nuestro próximo presidente municipal en Aguapeta. Oye, licenciado, tú como colaborador cercano a Vicente Terán, ¿qué opinas? Nos llamó la atención de que viniese acompañado Vicente Terán de uno de los tres aspirantes independientes de los que no reunieron las firmas para alcanzar esa candidatura independiente. Álvaro Rentería se une al proyecto de Vicente Terán. ¿Cuál sería el mensaje tuyo precisamente hacia el otro aspirante independiente, que es Edmundo Gámez? ¿Le llamarían ustedes? ¿Hablarían con él para que se una al proyecto? Fíjate, yo creo que Vicente ha dado muestra de apertura y de diálogo político con todas las fuerzas, incluso a veces las fuerzas de oposición al PRI, pero yo creo que el mensaje que manda nuestro partido y Vicente es de sumar esfuerzos en beneficio de Aguaprieta. Sin duda no nomás el mensaje sería para el contador Edmundo Gámez, que es buen amigo, sino sería para todos aquellos que están participando, incluso aquellos que han dejado de participar por alguna situación. De hecho algunos medios mencionaron ahorita aquí que Álvaro Rentería tiene falta de convicción precisamente por apoyar a Vicente Terán. Yo no coincido con esas expresiones de algunos medios de comunicación, porque más que eso es precisamente que se convence de que el proyecto de Vicente Terán será un proyecto precisamente que tenga empatía con la ciudadanía, porque ya lo conocen. Yo creo que el trabajo que hizo el licenciado Álvaro Rentería ha sido muy bueno el de promover a un municipio echado para adelante, el de promover una ciudad que necesita resurgir y que durante tres años hemos perdido entre pugnas, entre luchas internas y a veces estériles. Yo creo que la visión que tuvo Álvaro Rentería es la de mucha madurez, de mucha altura política en reconocer que si su proyecto no camina o no sale adelante, el proyecto al lado de Vicente Terán puede tener utilidad. Entonces lejos de ser una falta de convicción, me parece que es una estatura política, es madurez política de parte de Álvaro y ojalá esa estatura lo tuviéramos muchos otros para sumar al proyecto de Agua Prieta, que estoy seguro lo encabezará Vicente Terán. Entonces, ¿invitas al otro precandidato independiente? Claro que sí, claro que sí, yo creo que los que están participando deben valorar si es una intención personalísima la de participar en política o de sumarle realmente a Agua Prieta. Bienvenido, Pepe Moreno también. Gracias, gracias licenciado. Bueno, pues aquí están haciendo precisamente la invitación al señor José Pepe Moreno para que se una al proyecto de Vicente Terán. Es una... Un minuto para que se cierre. Un minuto, un minuto para que se cierre ya el preregistro. Ya si no llega la otra persona ya será... Bien, en un minuto se cierra ya el proceso de 8 a 10 de la mañana del preregistro donde presentó la documentación al ciudadano Vicente Terán Uribe precisamente para que la Comisión de Procesos Internos valide esa documentación y emita un dictamen donde precisamente está validando la documentación del ciudadano Vicente Terán que reuniría los requisitos en caso de que la comisión dé positivo precisamente a esa documentación y se convertiría entonces sí el ciudadano Vicente Terán en precandidato oficial del PRI a la presidencia municipal de Agua Prieta. Aquí es muy importante resaltar que en su presentación el ciudadano Vicente Terán ante la Comisión de Procesos Internos vino acompañado por uno de los tres aspirantes que anduvieron buscando firmas en la ciudad de Agua Prieta para ser candidatos independientes. Nos referimos al licenciado Álvaro Rentería que no reunió precisamente las firmas pero que él se unió al proyecto de Vicente Terán precisamente para juntos construir más futuro para Agua Prieta. Eso es importante pero también los colaboradores de Vicente, el mismo Álvaro Rentería exhorta al otro precandidato tanto en Mundo Gámez como José Moreno para que se unan al proyecto ganador de Vicente Terán precisamente para trabajar todos unidos por Agua Prieta. Entonces en unos momentos más pues ya prácticamente cerró precisamente el proceso de tiempo el lapso de tiempo de 8 a 10 se había abierto precisamente el término para presentar la documentación tuvieron la misma oportunidad todos los PRIistas y liderazgos PRIistas de Agua Prieta precisamente para presentar la documentación y que la Comisión de Procesos Internos validara esa documentación para acreditar la precandidatura. Hay que resaltar y hay que decirlo, hay que decirlo sin empacho, acompañó a Vicente Terán Uribe uno de los tres precandidatos independientes que de manera precisamente intensa anduvieron buscando las firmas precisamente para alcanzar la candidatura independiente. Hay que recordar que por municipio será un candidato independiente nada más el que reúna precisamente las firmas que no significa que son votos, esas son firmas de apoyo. Y hoy miramos precisamente que uno de esos precandidatos el que no alcanzó las firmas Álvaro Rentería se une, reitero, a Vicente Terán y lo acompaña precisamente aquí en este proceso de registro. Es muy importante resaltar que también invitan a los otros precandidatos para que se unan a este proyecto. Bien amigos, pues aquí el noticiero transmitiendo desde las oficinas del Comité Municipal del PRI, Agua Prieta Hoy, la fuerza de la noticia e invitamos a todo mundo para que nos siga a través de las plataformas digitales en el canal de YouTube Agua Prieta Hoy, la fuerza de la noticia. Mi compañero Pablo Machichi y Naumna Costa pues estaremos aquí informando para que todos estén enterados amigo Pablo. Así es, así es, ya se cerró prácticamente el minuto que nos quedaba de tiempo, licenciado, donde ya está cerrado el preregistro, ¿no? Así es, y seguimos invitando. Un poco ronco, me siento, licenciado. Así es. Me siento enfermo, pero pues aquí estamos. Estamos cubriendo el evento. Vemos cientos y cientos de gente que se dieron cita en este lugar, licenciado. Es muy importante destacar precisamente la presencia también de una priista distinguida como lo es la expresidenta municipal, Irma Vialoa Rascón, quien vino precisamente a acompañar a Vicente Terán Uribe, a su esposo, en este registro. Y nosotros nos gusta precisamente resaltar a esos hombres que han estado al frente del gobierno municipal de Agua Prieta, algunos en su término constitucional completo y otros precisamente en los interinatos. Y está con nosotros el expresidente municipal, Roberto Mesa. Roberto, ¿qué opinas tú al respecto sobre esta precisamente presentación de documentos del ciudadano Vicente Terán Uribe? El ciudadano Vicente Terán ha cumplido en tiempo informa con la convocatoria y con sus bases. Y la Comisión de Procesos Internos ha declarado hace unos instantes que solo hubo un registro y por lo tanto tendremos un candidato único. Bien, pues vamos a seguir informando aquí en el Comité Municipal del PRI. Hoy hay algunos expresidentes municipales, algunos expresidentes del Comité Directivo Municipal del PRI y a todos ellos habremos de pedirles su opinión porque es muy importante el respaldo que vienen a dar precisamente al ciudadano Vicente Terán Uribe. Regresamos en un momento más.